Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valkyrie Profile 2, mi nombre es Atox Y bueno, pues aquí volvemos a estar en la odiosa pantalla esta, ¿vale? Esta vez hemos hecho las cosas diferentes, ¿vale? Por suerte, uno de los saves que tenía todavía no había gastado Toda... ¿Está puesto? ¿Veis? Todavía no había gastado todas las mierdas estas, ¿vale? Bueno... Así que... Lo que vamos a hacer, lo que he hecho ha sido volver a cargar ese save He vuelto a farmear niveles en... O sea, estaba creo que el nivel... Os lo puedo enseñar, vamos Era este, ¿no? Correcto, era este, ¿vale? Este es en el que lo dejamos, ¿veis? Y este es el que estamos ahora O sea, he subido muchos más niveles, ¿vale? De hecho, quité a Chris del grupo Metí a Rufus y he farmeado con los cuatro estos, ¿vale? Y nada, eso Y yo qué sé, tío, a ver qué sale Lo que vamos a hacer, lo primero Ah, por cierto, si acordáis que liberé el alma de Aegis, ¿no? El mago ese que teníamos Luego me di cuenta Y lo volví a hacer también Luego me di cuenta De que tenemos aquí este bastón Ojo, cuidado, manifiesto monstruoso Ochocientos de magia, ¿vale? El siguiente más poderoso que tenemos Es este, que son trescientos cuarenta Bueno, esto conseguí yo dos en esta room Pero bueno Ochocientos, ¿vale? Y no tiene pegas Ochocientos, ¿vale? Asumo que como no tenemos ningún mago No será tan útil Pero ochocientos En fin También me di una vuelta por las diferentes ciudades Nada de lo que tenían ahí Para crear Primero que muchos de los ingredientes O de los materiales que hacían falta No los tenían Así que no pude hacer nada ¿Vale? Y segundo Que De las cosas que podía hacer Tampoco había nada así demasiado exagerado ¿Vale? O sea, no es cuestión de De eso De que De conseguir mejores objetos ¿Vale? Yo creo que es simplemente cuestión de Tener un buen nivel Farmearte un poquito las cosas Y yo que sé ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero ¿Qué es lo que era? Inteligencia Experiencia Esta experiencia se la voy a dar toda a la Valkiria Que es la de menos nivel ¿Vale? Para que gana unos cuantos niveles Bueno, ha ganado 5 niveles No está mal ¿Vale? Y el resto de cosas Bueno, ya he hecho un F1 Así que no le voy a volver a dar El resto de cosas las vamos a dividir ¿Vale? Según nos interese ¿Vale? Por ejemplo, de esto tengo 11 Vamos a hacer 1, 2, 3 Vale, me faltan 2 Pues aquí, ¿vale? Le voy a dar prioridad a ella 7 Pues tenemos 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 4 ¿Una gema verde? Pues a esta Ambrosía Esto se lo voy a dar a ella Porque Todas Porque es la que tiene menos vida Así que nada Familiaridades para ching Igual Tenemos 37 Son Entre 4 9 Me he echado 10 Da igual Esto Esto se lo voy a dar solo Bueno, en verdad No tengo psicosoma con nadie Esto en verdad No lo hace falta con nadie Pero bueno Le voy a echar 11 a esta Yo que sé Para algo servirá Ahora os enseño Las habilidades que he puesto Vale, actitud Pues una aquí Otra aquí Pensamiento de ladrón Una aquí Otra aquí Ingenio del guerrero 2, 3, 4 5, 6 7, 8 2, 4, 5, 6, 7, 8 Vale En vez de centrarlo Todo en una Voy a intentar Que todos Sean un poquito Más competentes Vale Y ya está Aparte Vale Vale No hacía falta Pero bueno Aparte Que más Bueno Tenemos Estas mierdas Vale Las habilidades Que habilidades Le he puesto Le he puesto a todos A todos Reducir magia Vale Reducir la mitad De eficacia de la magia Que recibe Ya sea daño O curación Como no tenemos curación Me da igual Vale Resistir magia Para tener más defensa Todavía Y flagelos de magos Que por lo visto Funciona Se lo he puesto A todos Igual A los 4 Vale Yo no sé Cómo va a ir esto Pero bueno También conseguí Si no me equivoco No me acuerdo Donde Pero conseguí Una espada Que la tenía ahí La tenía No sé si la conseguí Ya la tuve de antes O no Pero bueno Es una espada Que como veis Aumenta mucho el ataque Solo tiene 2 ataques Pero es mucho mejor Que Durandal ¿Vale? ¿Qué más? Este tiene esto Y este Mr. Tain Es el que tenía ¿No? Si no me equivoco Tenemos el Tantrum Que tiene mejor ataque Y tiene 3 Pero no sé Tío Yo creo que puede interesar 2.80 Y este que tiene 2.50 Y 100 de magia Si tuviera Psicosoma Este Bueno Da igual Vamos a dejarlo así Y nada Tío Yo De verdad Espero Que esto funcione ¿Vale? Las resistencias Son un poco Tiene un huevo de ataque Ahora si tiene Mucho ataque ¿Vale? Aparte le he metido Enlaces ¿Vale? Le he metido Unas buenas De estos A este Quizá le debería De cambiar Ya Las cosas Y ponerle Mejor equipo Que no lo he hecho La verdad Pero es que Yo que sé Le baja todo Menos la resistencia Física La verdad Es que la resistencia Física Me da un poco Igual Debería centrarme En la resistencia Mágica Pero le está Bajando Creo que Por los enlaces ¿Vale? Hay que subir Ataque O resistencia Mágica Y punto Vale Pero Verde Vale Esto pensaba No caí en hacerlo Pero bueno Viene bien Que lo hagamos Ahora un momento Ya irá mejorando Esto ¿Vale? No os preocupéis Gracias a los enlaces Van mejorando Todo ¿Qué pasa? Con un esquivo Aunque no sirve de mucho Esto incrementa Esto también interesa Incrementa El ataque Del daño especial Tú Igual Maduro de nitrilo Maravilloso Sagrado Vale Me da igual Son habilidades de mierda Lo que estabas aprendiendo Magia Anular Esto no me hace mucha falta Que yo sepa ¿Veis? El daño del ataque especial Yatitos verdes Maravilloso Robar vidas Fuego Robar vidas Plumas No hay mucho aquí No hay mucho aquí ¿Eh? Es que no tengo accesorios muy buenos La verdad Vaya No sabía que se lo tenía Para prenderlo Parte enemigo en dos con un ataque crítico No creo que me sirva mucho contra este señor Pero bueno, vale, este está mejorado Voy a darle F1 Y vamos a darle al lío Vale, ninguno tiene dureza Porque al final, a la larga es pana Anda, tengo los orbes con Tendría que haber cambiado los orbes, pero bueno Así no, así no hacemos nada, pero vale Intentar Tú no vas a hacer nada, a ver No puedo incrementar fuerza Vale 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 Ahora se nota el daño El de estas solamente, pero el de los demás Un poco igual Yo imagino que con este Suavizar magia no funciona, pero Y esto, si yo supiera esto Cuánto dura ¿Sabéis? Me está haciendo de la suya El puñetero El puñetero cable, tío Por dios, de verdad Por dios, de verdad Dios, de verdad Que no está Joder, de verdad Debería usar objetos Ya lo sé Irme curando Es absurdo, tío Literal, es absurdo lo que es El daño que hace ese ataque El daño que hace ese ataque Pero se están moviendo, ¿no? Sí, sí, se están moviendo Lo curar, restituye Ah, los elixires también Curan a todos Pues eso está bien Saberlo No tengo seis No tiene este Incremento de esfuerzo Es que esto, tío Debería ser Para top, tío Ya, ya, loco Por lo menos a dos A uno te la perderá Sigo pensando que Quizás sea mejor Que solo ataque Es verdad Ya le ha bajado el ataque Ya le ha pasado el efecto Del otro A ver si aguanto otro ataque Utilizo un elixir Ya me va a hacer otra vez la magia A menos que cambie otra vez No sé si le estoy haciendo más daño Si el flagelo de malo está funcionando Pero se me ha hecho mucho más corto Pero se me ha hecho perder Esperarse que todavía No 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 ¡Felicidades! ¡Para que me vayas! ¡Felicidades! ¿Pero que estas hablando!? ¿Pero que me estas contando? ¿Pero que dices? Pero... ¡No broma! Ok, ok... ¡Para que sea un hombre despido, que es un maldito que nunca acabas de seguir! ¡Muy bien! ¡Eres el primer de las películas de la Tierra! ¡Eres el primer! ¡No, no, no! Es una broma, eh, lo que acaba de pasar. ¿De verdad? No sé. ¿Me estancan en el día de la muerte o algo? Porque... no sé, de verdad, eh. ¿En serio, tío? No sé. Esto es Petrofusia. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Vamos bien de vida! Pero... No lo puedo quitar. Bueno, eh. ¡No, no! ¡¿Otra vez 96?! ¡¿Pero que me estás diciendo?! ¡¿Por la agonia de la mierda?! ¡¿Pero que no te veas? ¡¿Que no te veas?! ¡¿Que no te veas?! ¡¿Por el nombre de las tres?! ¡¿Algo ola?! ¡¿Por el nombre de los tres?! ¡¿Que no te veas?! Tiene que estar fuerte, ¿no? Esto es solo uno. Esto es solo uno. Todo el juego. ¡Muy bien! ¡SUE letterando! ¡Joder hermano, la verdad! ¡Otra vez! ¡SUE ZAPA ESE ULTIMO ATAQUE! ¡NO! ¡OTRA VE! ¿Por qué no puedo mover? Ya está, ya me va a matar. No se lo voy a usar a este. Vamos a usarlo otra vez. No se lo voy a usar a este. No se lo voy a usar. Cuento mucho con esto, pero vale. Esto ya ni te cuento, pero yo se lo hago porque cada gota cuenta, ¿no? ¿Qué se dice? Ah, me va a hacer indiferencia, me va a volver a matar a dos o tres. Ah, no, a los cuatro, pues ya está. Qué bien, ¿verdad? Pues nada, me la voy a jugar porque para lo que hace el ataque especial de este... Mucho demonio. No es un demonio, pero bueno. Para lo que hace el daño de este, se lo quito. O sea, el ataque especial. El precio del otro es que tiene tres ataques y le hace más daño. Y luego, habilidades, está claro que reducir magia es para nada. Así que voy a buscar formas de hacer más daño. Como por ejemplo... Eh... Porque son seis, ¿vale? Estos doscientos. No sé si me renta más psicosoma. O le... Porque después mete psicosoma y... Y yo qué sé. Venga, entra. Venga, ya. A ver... Les puedo meter psicosoma. Eh... Esto también me interesa, tío. Control espiritual y psicosoma. No. ¿Cómo es decir? Contestado, ¿no? Vale, por lo menos a estos dos. A este y a... Y a este. Vale. Psicosoma, que son los que tienen más magia. Y... Lo otro era... Control espiritual. Más que más morada, al final es más daño, ¿vale? Eh... Y a estos dos, pues yo qué sé. Le quito esto. Le meto... Un puño de hierro. Eh... A ver... Yo qué sé. O en vez de puño de hierro, un 120 de ataque, para eso le meto psicosoma, tío. Yo qué sé. Es más. Creo, creo que es más. Pero ya habéis visto que es que... Lo otro no vale para nada, porque... Vale, probamos así. Y ya... Yo qué sé. Vale, perdón. Acabo de darle a F3 otra vez. A ver si hago más daño. Parece que estoy haciendo más daño, eh. Lo que no he conseguido es lanzar el combo. Es que no aparecen gemas, de ningún tipo, tío. Me ha hecho más daño. O sea, ¿me estás diciendo que lo de reducir magia funciona de verdad o no? Un poquito más de daño si le estoy haciendo. Un poquito más de daño. Con esto... No. No será otra vez. Y creo que el control espiritual vale para nada. Sinceramente. No, 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 no. Oh, no. No, no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Menos que antes, eh. O sea, peores combos que antes hago. parece que el único que le puede hacer daño es a ella, tío es que lo que digo, le hemos quitado la mitad de la vida y va bien, pero ahora empieza a espamear, la mierda esa, la indiferencia y se enojo de todo, ¿sabes?, o esto, es casi lo mismo. A ver, ahí sigue, ¿no? Tío, como esté muy lejos, o sea, como no esté pegado a una esquina, es que no hago nada, no, mirad lo rápido que se gira, tío, es que no puedo. Es ridículo, tío, es que es absurdo el daño, el daño y la forma en la que lo hace, yo creo que las páginas esas hacen algo, tío, te lo juro, ¿eh? Otro. ¡No les sé! Ahora, eso... Es que no vale ni la pena, tío, yo que sé, de verdad te lo juro, ¿eh? Tío, pero por favor. Vamos, pero a ver qué tiene otro. Cambio de meteoro. Está suavecito, ¿eh? Empiezas flojillo para luego subir. Pues la verdad es que me ha quitado una mierda, o sea, quita más su otro ataque. Solo a uno. Yo qué quiere le diga, pero no lo entiendo. Se va tan lenta, vale, pues he quitado. Se pone a spamearme su ataque más poderoso. Y ahora me hace un ataque de mierda. Ya no se muere. ¡Eso puede hurtar! ¡Es que no lo sé! ¡Eso puede hurtar! Llanith ¿Qué? Llanith ¿Qué? Llanith spirit Llanith soul Todo pertenece a mí ¡Aquí! 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 ¡Aquí, maldito humano! Una alma... ...es algo que ningún otro puede tener. Al final, esto es peor... ...que el otro. Dios... ...no es tan poderoso como esperaba. Ahora lo ves. Nada puede regalar el corazón de otro. Nada. 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 Estos pecados te pagas con tu alma. Tecnicamente esta no es Alicia. ¿Qué pasa? ¿Se va a evaporar? Lo he perdido. Ahí en el audio. Esto es que... ...pasa mucho con muchos juegos emulados, eh. En los CGI. ¿Alicia? Asique. Sí, se... àsique. ...caínaise... ...la vida romana... ...a bandera. ¡Alicia! Nosotros estamos muy arriba Yo no es por nada, pero He de asumir que hemos muerto Es el jodido del audio Porque En fin En verdad Es una lanza Pero bueno, es la lanza de Odin No es eso que se han inventado Eso digo yo, estamos en Nika Este ha podido sobrevivir No se puede dejar como esto Alguien tiene que cerrarlo ¿Hasta ahora? ¿Es porque Alicia lo materializo como un angel de ella? Esa alguien es nosotros ¿Quién puede hacerlo? Toma Ya está Voy a Asgard Gungnir es la clave It needs to be returned For Asgard To be safe I doubt We undead Would need Battle the gods Any longer If you Were their king I wonder I wonder how old Freya will take it Good luck friend ¿Qué más? No sé cómo Pero en este mundo No estoy más muerto Que se va a morir Pero de verdad I feel mortal It's a sensation I once felt Long ago It's not bad This is a good place To die You're going to stay here There's no other place to go For this demon The same goes for me I'll join you No you won't You were once human You have work to do The task of repairing Midgard Still looms What? You want me to be guardian of the orb? Eres un angel No puede quedarse aquí porque sí ¿Qué es lo que está ahí? Cada circunstancia ahí We all end up Where we belong What? Let's go Okay Y... De pena Me caía bien En sus dos versiones Aunque me gustaban más villain La verdad Pero el otro Dijo que Cuidara el orbe En Midgard Que por cierto Se supone que no puede abandonar Midgard O se va a la mierda Y se va con el otro Asgard O como es Que no lo sé Y ya está Bueno En teoría Lo bueno es que ahora podemos hacer así Y va más rápido Bueno en teoría el juego Ya termina Pero Como todos los Todos los juegos de la saga Y He incluido Y bueno Y bueno Y como pasa con muchos JRPG Sobre todo De la época Este juego Tiene una dungeon Opcional ¿Vale? Que como digo En este caso Concreto de la saga Es Es la misma siempre Tiene el mismo nombre Recurrente Que es La puerta Serafica O Serafic Gate En Original ¿Vale? Es una dungeon Que Bastante difícil En la que hay objetos Más difíciles Y Y Y Bueno Como digo Que Que Y aparte En este juego Y aparte Te permite Bueno En la saga Cuando la juegas O sea A medida que vas avanzando En ella Y matando diferentes foses O completándola Diferentes veces Por lo visto Se tiene que Hay que completarla Diez veces No sé Que larga es Que tan larga es Pero hasta Diez veces La tienes que completar ¿Vale? Bueno Pues vas desbloqueando Otros personajes Es decir Desbloqueas Yo que sé Desbloqueas A Dylan Y a Leone Como personajes jugables A Lezar Vález A A la Valkiria La misma Esta personaje ¿Vale? Desbloqueas A A A Freya Y la puedes usar Como personaje jugable ¿Vale? Eh O sea Es interesante Pero no sé Yo si lo voy a Hacer ¿Vale? Porque Porque yo que sé Tío Eh Es complicado Eh Pero bueno No sé Quizá haga un vídeo ¿Vale? Vamos a esperar A Lending Porque en teoría Hay que esperar Hay que terminar Los créditos Grabar la partida Que ya está Terminando esto ¿No? Y en teoría Se puede jugar Por cierto Escucha el audio Muy bajo Pues así es Yo que sé Bueno Obviamente Escena post crédito Mira No me jodas Que la reencarnación De una licia No sé si se pone que es Pero Y este entonces Es que no te han dicho Nada No te han dicho Si este se ha convertido Con un dios O O ha viajado El tiempo Y está aquí Jugando O sea Y ha ido al pasado A ver a Alicia De pequeña Ahora te dicen Que ha sido este El que le ha metido Silmedia dentro Yo que sé Y te hacen Una especie De paradoja Las diosas del destino Zurcen las grietas del tiempo Mientras el hombre Labra el destino de nuevo Pero otro futuro Aguarda En las alas De Lene ¿Veis? Pasa a la pantalla de títulos Y elige partida nueva Para volver a empezar Con mayor dificultad Cada vez que acabas Cada vez que acabas el juego Si reinicias Apagas tu consola Antes de elegir Partida nueva Vale Panta de títulos ¿Veis? Ah Coño Encima tiene New Game Plus Este juego Increíble Ah Y si cargamos la partida En teoría Claro que hay que salir De aquí Claro que hay que salir de aquí Esperarse Vale Vamos a intentar salir Voy a intentar salir Voy a intentar salir de la torre No Se ve un cofre ahí Ese cofre no estaba antes Porque yo aquí he subido ¿Veis? Madre mía Me acabo de hacer explotar el sistema Bueno Esto es un coñazo Ahora Por aquí Tentoría Tú cargas la partida Después de habertelo pasado Imagino será que Te detecta que se ha hecho Te has acabado el juego una vez Vale Y ¿Dónde estoy? Tío Alguien Me acuerdo que No me acuerdo quién Me dijo No me acuerdo quién Me dijo al principio Del No lo se ha dicho Si hubiera Cambiado los orbes También Me lo podría haber hecho Ehm Ehm Coño Por aquí, ¿no? Vamos bien Pues una vez Hablando con no sé quién O no hablando No comentando Ehm Si, si, si Por aquí Me dijo que El minimapa Le parecía Muy confuso Y yo Yo le dije Que la verdad es que A mí Yo me entendía Con el minimapa ¿No? Que Yo me entendía con el minimapa Y yo qué sé Por ahí Bueno Y que oye Que no está mal Pero Y que a ver Y que en algunos Y que en la verdad Para ser Es muy raro Que en un juego Que te haga un mapa 3D En condiciones En algún juego Aunque este juego No está en 3D Pero bueno Técnicamente Las pantallas Están en 2D Vale Ahora hay que ir Ehm Pero Es bien cierto Que esta zona Es horriblemente Confusa Tío Vale Tengo que ir Hasta el fondo Vale Si tengo que ir Por esa puerta Luego ahí Y luego bajo en medio Vale Ah 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 No Mira por mí Papá Subes Como digo ¿Antarial? Vale No Pero aquí en medio No No estoy No es aquí No Ah si Aquí para arriba Y luego al medio Lo que me da un poco de cosa Salir de aquí Porque Oh no Loco ya Si no estás Ni viniendo a por mí Tardo más Tardo menos En pasar En matarlo Loco Ya vale No Bueno ya Cargo Tío Entonces ¿Por qué están así Ordenados? Ah si Ah bueno Si No lo han tenido Me hacen falta Cuatro Con tres Los reviento Lo digo Que tardo menos así Que esquivando ¿Sabes? Lo quería Pero Joder hermano Tengo ¿Tengo lo de reducir Marcia puesto? Creo que no Eh Creo que tengo lo de De golpear De correr A ver... Ah, que me queda uno Oh, no Puede que tenga puesto flagelo de magos y todas las mierdas esas Si, correcto No pasa nada No es que ahora mismo esté entrenando Para que era donde estaba el orbe Seguimos Y ya estamos en la entrada Solo quiero verlo, ¿vale? Un poquito a ver si tiene algo También te dice que es un poco... Que no es muy seria el daño, ¿vale? Y que es un sitio más que más bien... Fuera del mapa Por cierto, descubrí otra cosa muy interesante Y es que si le das al círculo Y haces así Puedes moverte entre las zonas No sé si esto lo... Imagino que esto no lo puedes hacer libremente ¿Vale? Sino que tienes que hacerlo... O sí No lo sé Pero... Eso Vaya Puerta seráfica Aquí la tenéis Tenemos, vaya Tengo al otro ya expulsado, ¿o no? Sí Aquí a lo mejor hay... Debería haber más anjear Porque yo, sinceramente Esto bien Comprobar Las crónicas de este mundo Hermanan del objeto ¡Wow! Varia de cubierta 78% solamente Cubierta 23 Algunos ni cuentan Muerte 123, ¿vale? Máxima cadena 114 golpes Muerte Esa es... Vale Ejema morada Brillante Vitales Batalla más rápida 8 segundos Me ha encantado eso ¿Vale? Más larga 20 minutos Toma ya Desmembramientos No está Acabaste Joder Para hacer un Speed Ranch ¿Vale? ¿Veces que has acabado la huerta seráfica? ¡Cero! ¿Veces que has acabado el juego? ¡Cero! Mentira Pero bueno ¿Esto qué? Bienvenidos Yo seré vuestro día La huerta seráfica Me llamo Dirna Hamilton En serio La huerta seráfica Es un lugar Para quien ha acabado la historia Pero quiere jugar más ¿Veis? Es que Básicamente están rompiendo La huerta parecada Por otra Pero bueno Aquí te esperan monstruos Más fuertes Que los que encontraste Durante el juego Sin embargo Lo que ocurra Lo que aquí ocurre No tiene nada que ver Con la historia principal No acepto responsabilidad Alguna Si tus ilusiones Se rompen Recuérdalo Ah, casi lo olvido Antes de empezar Tendrás que demostrarme Que te mereces cruzar la puerta Los demasiado débiles Se han derrotado Una y otra vez Puede ser muy duro ¿Listos? Pues adelante ¿En serio? No te lo van a desprenderme A una de estas horas ¿Me va a reventar igual? ¿O qué pasa? No te veo Bien Es que está mal Lo único que tiene mucha vida Pero yo imagino que el resto, como comentaba al principio, que el resto de objetos que me faltan para crear las cosas guays, se conseguirán aquí. Porque si no, es que de nuevo no tiene ningún sentido, pero son objetos que de verdad, es que no son sido ninguno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga ya, hombre. Vamos a los acción aquí. ¿Vale? No, vale. Eso, eso me ha molado. Lo he hecho justo ahora y voy a curarlo a él. No sé si curarlo al otro o arriesgarme y me gana. Otro con fragilidad, por dios. Bueno, señorita Hamilton. Le puede comer lo que viene siendo... Eso. Vale, ya tiene lo que hace falta y aún más. Vale, tengo la impresión de que derrotarás hasta los más fuertes de las puertas de la Fica. Es maravilloso. Aunque a menudo me equivoco. Pues adelante, abrir la puerta da un mundo nuevo. Buena suerte. Aquí hay spoilers. Si aún no has completado el juego, guarda los datos del juego y vuelve al acabar la historia principal. Es gracioso que te digan eso cuando este sitio solo se puede completar después de haber terminado el juego. Porque aunque he cargado una partida anterior, es que te lo dicen, que es que tiene que ser una partida. Después de haberte hecho el juego, la misma partida última que has grabado, aunque sea de antes... No sé si me entendéis lo que quiero decir. Creo que sí me entendéis. Ah, mira, que había lo de los orbes aquí. Lo podría haber usado. ¿Y esto? Ah, y puedo activar un orbe también. Espérate, porque hay una salida... Porque hay varias salidas. Salir. No. ¡Sí! ¿Y esto dónde sale? ¿Un modo son...? ¡Ah! Vale, esto... Entiendo ya lo de que no se tome en serio. Una canción Mil Oz. Claro. ¿Quieres pedir alguna canción? Yo soy muy de F, la verdad. F2. si tú dices que me has puesto la F2, yo cuento que me has puesto la F2. Está bien que puedas poner, no sé si habrá más, a ver, cómo va el tema de los orbes, ahora voy a prendernos, orbes sello, a ver, listas, estos son claros, los tochos, bueno hay algunos que no, que no los he pillado, pero los de 20.000 y demás, yo no los he pillado, pero a ver, mi pregunta es, más gemas púrpuras, este era top, mi pregunta es, veis, uno, dos, tres, cuatro, y todos estos, vale, o sea, y todos estos tienen que encontrarse aquí, porque no hay más dungeon, vale, que se que yo sepa, yo que se gente, lo vamos a dejar por aquí, porque llevo ya una hora y al final con la tontería, eso, me da pereza, voy a grabar en otra, por si no me apetece volver aquí, en esta maldita partida de mierda, vale, que digo que, técnicamente hemos terminado el juego, me gustaría probar este sitio, ahora mismo no lo vamos a hacer, no sé por qué vuelvo a mirar este cristal, así que aunque esto sea el final del juego, vamos a hacer por lo menos un par de vídeos extra, haciendo las puertas seráficas, vale, y ya veremos a ver qué tal, vale, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la serie, un saludo a todos, muchas gracias, y nos vemos en la próxima serie, recuerdo que todavía no hemos terminado, pero me gusta presentar, terminar de despedirme así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!